¿Qué es Robocop? ¿Qué es Robocop? ¿Qué es Robocop? Eh, Robocop, que está todo el día ligando con nosotros. En plan, a su manera, pero es increíble. En plan, nos dice... guapos... Es que le enseñamos palabras en español, entonces la hostia. Javi, por cierto. Javi tiene sus momentos. El camino es limitante. Ah, Javi. Ah, es un fallecente. Es bastante inocente y bueno, pues... Es un poco troll, pero sin querer, en realidad. Yo grabé Javi, porque... De hecho, el otro día estábamos dando un paseo. Íbamos con las mascarillas todos, pero se quitó las gafas en un momento. Y mi entrenador, Pawnet, le dijo... Javi, ponte las gafas, que pasa gente. Ponte las por el COVID. Y el chico corriendo se las puso. Y cuando pasó, la gente se quedó parado diciendo... ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que defendernos, porque es... Es solo un troll, sí. Eh, Pawnet. A ver, de momento no hemos estado mucho tiempo. Y... Solo duermo con Javi. Pero... Los rumores dicen que... Pawnet. Pues mira, no duermo con ellos, pero yo creo que va a ser... Yo creo que va a ser Pawnet, tío. Está fatal de la cabeza. Sí, sí, sí. En plan, se duerme y se parece de mí, y cosas así muy chungas. En plan... Es una locura. Tengo que imaginar que alguien sería Javi si... Él habla todo el tiempo. Él habla todo el tiempo. Él habla todo el tiempo, así... Así que... Tiene que ser Pawnet. Quiero decir, él no está realmente hablando, pero él está llorando. Y eso es como hablando. Porque... Eh... Uff... Mmm... Creo que todos un poco realmente. Cuando troleamos un poquito los Screams... Brinde la mecha, pero no hay nadie en concreto. El Nyx, que es un cabezón. Es un cabezón, pero que flipas. No diría que se les hace llorando. Pero... Probablemente Fendras. Porque tienen la mejor relación. Ellos conocen los otros durante mucho tiempo. Así que... Es como llorando, ¿sabes? Para divertirme. No... Uh... Fendras. Supongo que porque tiene más confianza. Y... Quizá le exige un poco más. O... Quizá sabe más de lo que es capaz. Creo que es Fendras. Porque... Fendras es... Amigos con Pawnet. Y... Todos por igual. Pero yo creo que Nyx quizás es el que más... Se pasa ahora haciendo Twitch. Te voy a decir que es Nyx también. Porque está todo el día con el Genshin Mimpa. Es solo enfermo. En plan, es un p*** psicópata. No solo. Hostia. ¿Se puede decir eso? Um... I don't know how much my teammates watch. But personally, I watch a lot. I watch mainly ATC's, but also watch other ults. But personally, I watch a lot. I watch mainly ATC's, but also watch other ults. Just to learn a thing. So... I would say it's me. Ah... Eh... Creo que... Se pasa todo... Literalmente todo el día. Si no está jugándolo, está viendo Twitch. Probablemente me. I spent quite a lot of time watching... Uh... Leagues and stuff. And league streamers. Yeah. I used to all ones to finish kind in the video. And they're all stuck at date. And there'll be things in the video. And with the new 2006, I've learned a little bit about it. This is a insisting segment, where's the scolعل song? This is one we've liked lo more time dealing with the song minor rooting сок. And we'll be told we still go on the video. But again, I think you want to be told. And we'll be told you to go go and talk a little bit Butler app.